Las eléctricas con no apoyar al gobierno, hacer caer al gobierno, y entonces ellos la responden mostrando la carta de Bildu, que pueden tenerla ahí y que la pueden utilizar. Y es muy lamentable, porque claro, lo que tenía que haber hecho el Partido Socialista, y por supuesto el señor Sánchez, es decir, que con una persona que tiene las manos manchadas de sangre, porque ha sido miembro de una organización terrorista, de manera confesa y ha hecho apología al terrorismo, con una persona que tiene este historial, no puede uno negociar absolutamente nada, pues tenía que haberle dicho en todo caso a Bildu, pongan ustedes otros interlocutores con el señor Otegi, no vamos a hacer nada. Porque verdaderamente ver a personas que, por cierto, dentro de sus filas en el Partido Socialista ha habido muchas víctimas del terrorismo, y verles pactando y reuniéndose con el señor Otegi, pues es algo que es muy difícil de digerir, ¿no? Y yo sí que creo que efectivamente el tema, decía el otro día, hoy estamos a sábado, pues el jueves o así, decía el señor Bolaños, no, 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 es que esto solamente vamos a hablar de números de los presupuestos, no, eso es mentira. Si Bildu apoya los presupuestos va a ser por algo, y seguramente va a ser porque van a salir esos 200 presos a la calle, porque se va a hacer una modificación, que es lo que pide el señor Otegi, de la legislación para que de las condenas a 40 años, pues pasen a ser de 30, que por tanto ya prácticamente todos habrían cumplido las condenas. Por tanto, los presos saldrán, y además también hay otra cosa, que lo está diciendo el Partido Socialista en estos días, a raíz del Congreso, este guiño a la reforma constitucional, que es lo que pide el señor Otegi y que es lo que pide Esquerra Republicana. ¿Por qué si no a cuento de que vamos a hablar de una reforma constitucional?